Buenas tardes. ¿Podría venderme algo de vino? Claro. Esto es una bodega, así que le puedo vender un barril entero si quiere, si lo paga, claro. Para tanto no me da. ¿Qué querría usted, entonces? A ver si me llega para un azumbre. No tiene pinta de ver tanto. No, lo compartiré con algunos amigos aquí, en la calle. Ya decía yo. ¿Va a pasar las Navidades en Puente Viejo? Es mi intención. Pues aquí se divertirá, ¿eh? Cuando no ocurre una cosa, ocurre otra. No nos aburrimos. Eso me está pareciendo. ¿Tiene familiares en estos andurriales? No. Una pena, ¿no? Pasar la noche buena solo. Uno nunca está solo si no quiere. ¿Qué le llevo? Cuarenta y cinco céntimos. ¡Qué suerte! Sí, qué suerte. ¿Cómo es que va usted siempre con nueve perras chicas en los bolsillos? Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. ¿Casualidad? No, no puede ser casualidad. Perdón, disculpadme, era molestia. ¿Quisiera una botella de vino dulce? Sí, claro. Son nueve perras chicas. O cuarenta y cinco céntimos, que es lo mismo. A ver, diez, veinte, treinta, cuarenta, y esta de aquí, cuarenta y cinco. Justito. Ha habido suerte. Buenos días. Que le aproveche. Gracias. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Es muy sencillo. Mire. Sople. Sople sin miedo. ¿Lo ve? Ya tengo otra vez cuarenta y cinco céntimos. ¿Qué? ¿Pero cómo lo ha hecho? Oiga, oiga, esto que acaba de pasar. Buenas tardes. Adiós. ¿Y el corcho? ¿Y el corcho?